¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 a ver, hay varios y les está yendo bien y están en la liga en estos momentos técnicos antioqueños que dirigen ahora uno solo de varios les voy a dar pistas por allá en tierra firme por allá ¿la lechona o qué? por el Rizaral bueno, hay varios técnicos que están dirigiendo en la liga y les está yendo bien, diga un solo nombre un solo técnico y listo, esa es la pregunta de hoy para que ganen los premios los premios que hoy tengo, a ver, ¿qué premios tenemos esta noche? vamos a ver ah, tenemos balones de Nacional y Medellín sí señor, el balón y Nacional que estaremos entregando, super deportivos que estaremos entregando, tienen que llamar 312, la línea telefónica que tenemos habilitada 845-19-54 de Echitul tengo este taladro espectacular, electrónico taladro y inalámbrico también para que la gente llame y se lo gane de Echitul herramientas manuales de calidad no olvide, estamos en la carrera 55 45 a 07 tenemos muchos productos para usted especialmente para el hogar y en perretería con Colanta voy a entregar el bono de Colanta dos bonos voy a entregar dos bonos de Colanta para que usted reclame el queso, el yogur, lo que quiera en cualquier super tienda de Colanta en cualquier mer Colanta de Carolo uy, vea esa almohada tan bacana y ese acolchado tan lindo que estamos entregando al nombre de Rositez de Carolo Rositez es una de las marcas que tiene variedades Carolo y hoy estaremos entregando entre las personas que nos llamen listo entonces empiecen a llamar ya bueno hay mucha tela para cortar la verdad con Nacional, con Medellín mucho problema y los quiero invitar para que toda la semana nos escuchen en Anochecer con Dios su programa de fe y oración que realizamos de 9 a 10 de la noche de 9 a 10 Anochecer con Dios a través de 87.9 en el FM a través también de 100 87.9 y estamos también a través de 97.2 vamos a estar hablando porque terremoto en Taiwán esta semana el terremoto de Estados Unidos hace dos días algo que está pasando porque sucede todo esto y fuera de eso estaremos hablando también sobre el atentado que de Israel destruyó el consulado de Irán esta semana y bueno y ya le han declarado la guerra a Israel y Estados Unidos la gente de Irán todo esto lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios porque están pasando estas cosas mañana el eclipse mañana el eclipse que va a caer sobre Canadá Estados Unidos y México que dice la Biblia sobre todas estas cosas estamos viendo los tiempos de fin y todo esto son tiempos proféticos y todos estos terremotos y toda esta violencia y todo esto que estamos viviendo son juicios de Dios pero aquí hay gente tan acomodada que para que la gente no se preocupe le dicen no tranquilo ese es el cambio climático en EO no es el cambio climático son juicios de Dios y de eso los vamos a ver en Anochecer con Dios entérese desde mañana a las 9 de la noche ahora si nos vamos al debate y el debate lo presentamos al nombre del Hotel Dan Carrot cuando usted venga Medellín venga el Hotel Dan Carton amabilidad excelencia la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton para sus asambleas para sus convenciones para sus congresos visítenos aquí estamos y todos sus eventos Hotel Dan Carton Medellín un hotel 5 estrellas en el mes de abril en el mes de abril macro tiene las mejores ofertas para toda la familia si Rafa tenemos un gran portafolio en el área de alimentos no alimentos y perecederos llantas hasta con el 35% de descuento carnes cortes seleccionados con el 20% de descuento detergentes y cuidado personal hasta con el 40% de descuento el 10 y el 11 de abril una super promoción con el Orecatón si Rafa para todos nuestros clientes profesionales el 10 y el 11 tenemos ofertas especiales para los clientes Orecatón Orecatón de descuentos macro tu mejor aliado si hablamos del quesito el quesito es colanta el tradicional hecho con leche 100% de nuestro campo colombiano encuentra tu quesito Montefri y quesito colanta en tu tienda supermercado o merco lanta más cercanos Cambalache la auténtica parrilla argentina los mejores cortes internacionales viernes y sábado hay show de tango en Cambalache reservas a este whatsapp escríbanos 301-396-5203 Cambalache un pedacito de Argentina en Patio Bonito El Poblado y con Superdeportivo manejamos todo en implementos deportivos uniformes personalizados equipos de gimnasia todo en balonería camisetas de todos los equipos del fútbol estamos en el centro comercial El Castillo del Hueco local 125 Superdeportivos Bueno, ahora sí Vamos al debate vamos a la polémica quiero saludar a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua va siempre frente con la verdad no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos son tres moscas volvió a perder nacional y jugó muy mal jugó muy mal la verdad es así repito venía pues de ganar tres partidos y este era el cuarto si hubiera ganado ahí estaría con muchísimas posibilidades ¿qué le pasa? repito me pregunto primero escoge muy mal las nóminas señor repito usted escoge muy mal las nóminas señor repito usted lee muy mal los partidos los lee tan mal que por eso es que hace los cambios mal usted hace los cambios se equivocan los cambios porque no sabe leer los partidos o si lo sabe lo disimula muy bien entonces tiene problemas nacional y yo le pregunto ¿será que sí le da la gasolina nacional para clasificar a los ocho? le pregunto don Luciano González se queda buena noche bienvenido buena noche señor director buenas noches para todas y para todos especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar matemáticamente está ahí pero no le da no le da porque repito está gozando de la herencia maldita que le dejó el peor técnico en la historia de nacional el señor y como repito está metido un equipo que no conoce una palabra que se llama responsabilidad compromiso él simplemente se está adaptando a la palabra directivos que no tienen responsabilidad porque a ellos no les importa si el equipo pierda o gana si la hinchada va o no va a ellos no les importa sino vender jugadorcitos que ni siquiera balbucean en el mundo del fútbol jugadores que están ahí por cumplir un contrato asegurados a largo plazo y saben que echar los del equipo cuesta un dineral y como la directiva anda cacareando en toda parte que hay no tenemos plata nos quebramos ellos están ahí medrando se llama medrar estar ahí echado a las petalgas y repito que es un buen técnico se acomoda a la circunstancia cuando no hay responsabilidad ni de los directivos porque hay que ser muy irresponsable para menospreciar el consumidor del producto hay que ser demasiado irresponsable ni de los jugadores si perdemos bien si ganamos bien aquí no pasa nada entonces el técnico que hace reuniéndose con los irresponsables directivos porque la hecatombe actual de nacional no es solamente de ese técnicucho llamado Bodner esa hecatombe tiene nombres muy propios y todos sabemos quienes son y repito a eso les copia repito va a fracasar por su comodidad por su forma de apoltronarse por su forma de mirar que bueno yo estoy aquí a ver qué pasa aquí me trajeron en una coyuntura hombre no les da vergüenza ver que Hernández Darío Herrera que les quedó campeón que les quedó campeón en una gran demostración de fútbol les quedó campeón ahora triunfa con un equipo de 20 pesos como es el Caldas no les da vergüenza no les da pena gas técnicos colombianos gas técnicos antioqueños hay que traer si traigan lo mejor como técnico para que se acomoden como repito no me cabe duda que es un gran técnico pero está acomodado está apoltronado como se apoltronó Cepelini como se apoltronó Wallace y le está dando responsabilidad y es que a los niños Aristico Aristico y Pereita a los niños quien dijo que los pelados gas sacan adelante campañas que son de berraqueras y de gente que ha recorrido y que se ha raspado mucho en las canchas del fútbol entonces ahí no pasa nada no va a clasificar nacional y no lo digo hoy por primera vez es la enésima vez que lo digo ¿por qué? porque hay una irresponsabilidad campeando absolutamente en el que fue el equipo más grande de este país pero que ahora lo quieren destruir los malos manejos los malos jugadores y los técnicos acumulados bueno muy bien señor González la situación preocupante de Atlético Nacional porque yo no dudo que respeto respeto para mí es muy capaz llegó precedido desde luego muy largueado pero uno si se queda pensando respeto como tiene un work porque es el hijo de Vítor de Vítor Vítor y patrocinado por caro entonces se pagan favores entonces lo tiene que tener 90 minutos así lo toque el balón no puede ser entonces yo respeto usted también lo está manejando la marioneta de arriba don Gustavo Osorio usted ni diga pues cachetazo área está peor que el otro a ver buena noche señor Osorio y cuéntanos a ver el Medellín tiene 19 le alcanza la gasolina o tampoco le alcanza no es es increíble de 6 puntos ha hecho 1 cuando tenía todo para clasificar el equipo pierde con América aquí pasando pena y luego va frente a Jaguares y en los primeros 10 minutos tuvo por lo menos 5 oportunidades de gol una de Perlaza que no se lo come sino él pero si hacemos un gol entonces y después nos tocó reimar contra la corriente y supongo yo que Alfredito Alfredito después del partido no solamente dice la frase o la palabra clave de él la muletilla mis jugadores no solamente son valientes hoy hoy el de rescato que tuvieron rebeldía rebeldía porque mira que empataron el partido la cosa estaba muy grave la situación estaba muy difícil en ese calor de montería y en Bolivia porque no lo hicieron y acá en Bolivia lo dio ganar o qué jugar el señor Alfredito para que no no le no hable más cuentos no no meta más cuentos hoy también escogió mal la nómina hoy se demostró que Orejuela no está para jugar entró el señor Chaverra y Chaverra se echó el equipo votó un penal sí pero enseguida empató el partido esa es la rebeldía que se necesita en un jugador Orejuela fuera el señor Londoño fuera que le hizo calle de honor a Wilson Morelos para que hiciera el gol eso es increíble este jugador lo pidieran de separar y mandarlo a entrenar no sé dónde de una echarlo Valdomero Perlaza fuera Plata fuera Vázquez fuera Mender García fuera el señor Lima fuera así que tiene que echar Raúl Giraldo ya mismo a muchos termine con los pelados porque Medellín a qué hora va a clasificar con menos 12 en la diferencia de gol habrá algunos hinchas que a esta hora seguramente están festejando el empate señores ese empate ese empate para mí es con sabor a derrota no he dicho es una derrota porque Medellín hoy tenía que ganar como tenía que ganarle a la América desperdiciamos los puntos que eran ganables porque América si se les olvida no ganaba un partido hacía como 11 fechas de visitante y vino aquí y nos pintó la cara así que América va a clasificar Equidad los que iban por la cabeza de Equidad quedaron graves también porque Equidad a esta hora se aseguró con 26 puntos se está goleando al equipo de El Chico 3-0 así terminó el primer tiempo a esta hora debe ir quién sabe cómo porque desde el primer tiempo quedó el equipo de El Chico con 9 jugadores vea en estos momentos van ganando 4-0 exactamente de un Rosario entonces un equipo que se posicione un equipo que se posicione tan mal en defensa tan mal en defensa como se posicione Independiente Medellín porque una cosa es al ataque y otra cosa es defendiéndose si pone la pelota en mitad de cancha muy atrevido pero no sabe hacer relevos pone al Pelaito Graciano a que marque a Wilson Morelos y quién le hacía relevos Londoño que le hizo calle honor antes pantalla para que el señor Graciano no fuera a cometerle una falta o no fuera a quitarle la pelota a Morelos esto no hay derecho definitivamente lo que uno tiene que ver entonces yo no sé si Alfredito lo van a dejar hasta que termine la liga no sé si lo van a dejar hasta que termine la copa sudamericana pero se le acabaron los ahorritos a Alfredito porque entre otras cosas los técnicos los técnicos de categoría se conocen cuando cambian la historia de los partidos con revulsivos el señor Alfredito si empieza perdiendo termina perdiendo así de simple bueno no es que a este aria si le han dado muchas largas a él tenían que haberlo retirado del equipo tan pronto perdido infamemente con un equipo de la OEA aquí en el Atanasio frente al Cúcuta Deportivo usted es testigo que le dije Raúl este partido que ese señor perdió es para sacarlo no el día que perdió con Junior acá esa es la máxima hermano técnico pero sáquelo no que el proceso y empieza el proceso perdiendo con millonarios 5 0 hermano resultados saca técnico si pero es que el torneo apenas arranca no es que un resultado saca técnico puede ser comenzando o en la mitad o al final son resultados que tiene que sacarlo el partido con América que fue aquí al menos el de el de millonarios fue allá en Bogotá pero aquí en el Atanasio Girardot no esa cachetada hasta menos ganó así que el cachetazo Arias es cachetada cachetada cachetay cachetay lleven los hinchas entonces ya se le acaban los tiempos yo no sé qué espera Raúl hombre ya debió haber recompuesto ese equipo hace tiempo en la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a esta hora a don Augusto Velofa el cirujano del comentario hola don Rafa con el compañero televidente es un placer saludarlos indudablemente de Nacional por supuesto uno sigue viendo que es más de lo mismo o sea colectivamente es muy poco el mejoramiento de Nacional más de acciones individuales para tratar de salvar por ejemplo los partidos anteriores y ayer que no se respondió en ese sentido ahora depender de los puntos ya estábamos hablando como usted en los titulares lo dijo Rafa en el saludo ganar prácticamente los cuatro compromisos que le quedan tanto a Nacional como a Medellín pero hay un clásico que se van a quitar puntos entre ellos Pereira, Tolima Santa Fe y Medellín los próximos rivales del Atlético Nacional mañana llega Gustavo Fermani hasta mañana llega este que es el nuevo director deportivo que viene del Racing de Montevideo que pasó por Racing de Argentina por River vamos a ver hasta donde el cambio y la transformación yo creo que ahorita no es el tipo que tendrá que analizar las hojas de vida los nuevos jugadores para el siguiente semestre este Gustavo Fermani como lo hizo en el River Play de Gallardo y del Medellín que no haga el enlace con palillo porque lo informa mal y del Medellín hombre del Medellín se estaba hablando que llegó del alto 4.080 metros a 12 metros que tiene el nivel del marzo la ciudad de Montería que llegó de aguantar 5 grados de temperatura aguantar 38 grados de temperatura que por eso se tuvo que hacer cambios unos cambios que definitivamente y estamos de acuerdo Rafa ni el uno ni el otro ni el técnico verde ni el técnico rojo José Pares en Uruguayos con un gran recorrido nacional en sus países un gran recorrido internacional pero que el hoy de Alfredo Varias ni punto de comparación a lo que fue el brillante semestre del año pasado que llegó el equipo hasta la final y que la embarró en la final manejando un mal ese equipo pero que este año no ha podido errado en los cambios errado en los cambios errado en las formaciones iniciales etcétera etcétera en fin vamos a ver que pasa con estos dos equipos mi estimado Rafa porque gravísimo que no clasifiquen a los ocho mejores de Colombia estamos presentando el super debate la catombe de nacional y medir que dice a esta hora le damos la bienvenida a la mesa de la polémica a Juan Diego Arroyave muy buena noche Rafa saludo para usted para todos los televidentes un abrazo muy especial que dolor de cabeza esta campaña que dolor de cabeza este 2024 para los equipos antioqueños y los técnicos tan tercos porque es que lo de respeto con nacional tiene una respuesta la terquedad llegó terco también como mantiene nómina a un jugador de tan bajo nivel como el uruguayo Agustín Álvarez un paisano un jugador que no tiene el nivel para estar en nacional es un jugador que viene inclusive analicen si analizan el rendimiento que tenía antes de venir a nacional no era el mejor él era el cititor que no era influyente en Peñarol salió porque no era de buen nivel pasó a ese equipo cititor que descendió al descender quedó libre y nacional lo contrata no habiendo jugadores aquí por montones cargas en esa posición tiene a un Carlos Sierra que juega que lo tiene olvidado John Duke que ya se recuperó que hace muy buena pareja de volante con Robert Mejía y así sucesivamente hombre está bien que a los jóvenes hay que darle oportunidad que si ellos quieren sacarlo listo que la orden que tiene es mover la cantera muy mala pero eso tiene unos momentos está bien usted necesita como sienta a un jugador selección de un país goleador y de un nivel que ha mostrado bueno en nacional como Erick Ramírez porque hay que darle oportunidad a un juvenil y ese juvenil al hijo de Víctor dígalo al hijo de Víctor sí a Aristizal está bien y no es y lo deja tanto tiempo en el partido los jóvenes para crecer este tiempo Oscar Perea se ha ganado a pulso su puesto se ha tenido en cuenta que ha tenido algún rendimiento asequible ha sido asequible que no ha sido que no ha sido se lo ha ganado a pulso sí tiene un empresario que le tiene la cabeza llena de cucaracha a ese muchachito Perea ese empresario que cree que tiene a Vinicius en nacional aterriza hermanito que usted es el primer culpable usted el empresario de Perea que se pelaban divagando en cosas muy diferentes a jugar con la capacidad que tiene prosigue continuo entonces el tema individual hay parte también dentro de los niveles que debe tener en cuenta el técnico si Perea le camina pues él sus razones tendrá para dejarlo pero por ejemplo ahí está jugando con dos y es el capricho ahí vengo al tema Rafa del capricho de los técnicos por qué mantiene Álvaro Evalas y por qué se ubica jugadores en tanto tiempo un partido cuando se necesita la urgencia son puntos ganar partidos y el nivel tampoco en cuanto a lo futbolístico no es el mejor hay que a los interrogantes esto prácticamente de hace rato lo habíamos dicho este equipo no clasifica con ese juego que tiene y con la manera como está manejando el técnico el equipo y ni hablar del Medellín que va por el mismo camino el técnico Arias encaprichado con jugadores y lo de hoy qué pena lo de hoy yo no sé cómo permanece en nómina un jugador como Londoño un jugador como Londoño todavía teniéndole en cuenta el técnico casado con él con este orejuela que son de un bajo nivel el mejor lateral izquierdo del país como por ahí se escuchó por ahí dijeron hoy lo que hizo hoy es una infamia este señor lo que hizo hoy cómo va Graciano en el primer gol a referenciar a Morelos y lo que hace es en vez cuando ya esto supera Morelos a Graciano en vez de él ir a atacar la jugada atacar al jugador lo que hace es detener a Graciano y abrirle calle de honor a este jugador para que para Morelos para que siguiera la jugada y consiguiera el gol eso es increíble cuando vimos esa acción es una irresponsabilidad yo como técnico lo saco y lo dejo todo el partido entonces la terquedad de los técnicos eso también juega un papel y por eso ellos mismos ayudan a que las campañas no progresen don Rafa Gózzi bueno muchas gracias Juan Díaz bueno le damos la bienvenida de la mesa de la polémica del debate también a ver un criterio que ha venido manejando desde hace mucho tiempo también la hubo con respeto a esta crisis de Atlético Nacional y que desde luego siempre ha colocado el dedo en la llaga bienvenido don Elkin Lamó hola don Rafa Gózzi saludo cordial para usted compañeros televidentes internautas abrazo rompecostillas muchas gracias a nuestra asesora de imagen porque este traje sí que cabe el día de hoy estamos de luto con nuestros equipos antioqueños Nacional Medellín y este gris es que fue una tarde y una noche gris arratonada para ver la actuación de nuestros equipos antioqueños voy a comenzar hablando por Atlético Nacional es que no hay derecho que uno pierda con un equipo que piensan más de estar en la B que en ganar algo en el fútbol colombiano este equipo no tiene jugadores de categoría en dos minutos el rival le marca dos goles y hasta ahí Atlético Nacional porque empezó medianamente jugando bien marcó muy temprano el primer gol pero en los 32 minutos terminó el primer tiempo dos, uno y Nacional para el segundo tiempo sí teniendo el balón generando opciones pero no hay jugadores con personalidad y categoría de este equipo Atlético Nacional yo felicito la afición casi 16 mil hinchas de corazón en el estadio a ver otra plaza en el país con la situación de Nacional que vayan 16 mil personas viernes 6 de la tarde y ante ese rival que poco o nada decía y es cierto lo del técnico yo sé que el técnico porque don Luciano ya le preguntó en una rueda de prensa anterior sobre Wallace y dijo que es que él no hablaba no particularizaba que es un jugador que mete buenos pases y demás para absolutamente nada y del Deportivo Independiente Medellín es que es cierto no solamente hoy se perdieron dos puntos sino que en Bolivia se jugó muy mal y yo sigo insistiendo en el Medellín contrataron jugadores de nombre pero esos nombres en la cancha para nada han aportado en el fútbol colombiano yo no voy a defender al señor Arias porque el hecho de él aceptar quienes llegan al equipo y sobre todo quienes se van es una forma de justificar que es uno de los causantes de esta debacle de Independiente Medellín pero no hay derecho a no ver jugadores que caminan la cancha la forma como cobró el penal Chaverra que al final pues por lo menos tuvo esa resiliencia de ir a empatar y se empató el partido es más les digo una cosa y yo sé que les va a doler primero a los venteros del estadio segundo a los comerciantes en general tercero a muchas personas que viven en torno al fútbol para Nacional y Medellín lo mejor es que estos equipos no clasifiquen a los ocho de Colombia porque muchas veces y los orientales hablan que en las crisis es donde resurgen muchas situaciones porque si Nacional y Medellín clasifica pues van a seguir los directivos sacando pecho que ahí están entre los ocho estos equipos necesitan revulsivos y sobre todo la salida de muchos jugadores que están manchando la camiseta verde y la camiseta roja bueno le damos la bienvenida a Chucho Troas a ver en forma de troa que nos puede decir sobre Nacional Medellín y estos resultados hoy con Repeto y con Arias dos técnicos uruguayos Nacional y Medellín ya van a colgar los guayos los técnicos de Uruguay parecen hasta hermanitos pues ambos perdiendo puntos muy flacos y ambos calvitos muy bien la crisis de Atlético Nacional del Deportivo Independiente de él los hinchas de corazón hablaron al final del juego a la salida del Atanasio Juzgado sobre la derrota del Nacional de local frente a un equipo de sonido que es ese de fortaleza contra eso perdido Nacional imagínense los hinchas de corazón hablaron así al final del juego con Don Elkin en la voz voy a saludar al hincha de corazón de Atlético Nacional los verdolagas como sea aquí están más de 15 mil personas vieron la derrota del Verde y esta bonita familia que piensa usted pues la verdad Nacional se entregó luchó pero infortunadamente no se dieron las cosas yo vi un equipo entregado pero no se le dieron las cosas hoy usted que dice yo digo que es un buen equipo que dio todo lo que podía dar y usted que dice no pues lo mismo que dieron todo que Dios les ayudó mucho y que le siga yendo muy bien pues hombre no le fue tan bien usted que piensa el partido joven no muy triste decepcionado si decepcionado que piensa de su Nacional no y que iba bien vea y que iba bien ganaron por un gol si y casi que no hacen ni un gol claro usted como se llama Pedro Pedro y su mamá como se llama Jennifer y su papá Cristian y usted a quien quiere más a la mamá a la mamá claro no a los dos a los dos eso y el partido muy mal si porque pues no porque Fortaleza metió doble gol a ver a ver niño y que pasó con su verde que perdió pero pero van a volver a empatar si van a jugar si vea este hincha de corazón jugadores verdolagas vea vea este hincha que quiere Nacional los cambios a los últimos repito ya los cambios a los últimos venga joven usted que piensa no hermano hay que recar a ese de Wallace y a Perea no están jugando la camiseta hay que ir a Carlos yo creo que usted juega mejor que Wallace yo creo que sí y el partido a ver yo sigo saludando el hincha de corazón usted que dice muy mal el arbitraje repelente hay que meter a Duque como que repelente hombre repeto es que repelente a ver joven entonces usted que vio que vi que ese señor repeto se casó con Wallace se casó y no te invitaron a matar no lo invitaron por se pelina y como regala eso que niña y hombre eso no no es ni un niño o campo parece que ya juega un jugador sabe pero no como regalando un partido así vea vea esta gente verdolaca que pasó con Nacional él es un japonés sí bueno de verdad que el equipo no se vio no se vio no 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 perdón pero ese se pelini no agarra nada no puede meter una buena pelota no hace nada cierto que usted es mexicano yo soy mexicano y sabes que ese pelini lo conozco bien porque en Cruz Azul no jugó un solo minuto y ahora mira cómo es que estamos dentro y usted respeto por el hincha nada más pero usted ah no usted es de Manrique Oriental sí señor y el partido para el partido la verdad nos falta ver un equipo más comprometido hermano que Dios lo bendiga usted qué dice María Castro lo más malo que hay en Nacional para afuera para afuera antes cuando se manejaba menos términos se jugaba mejor fútbol ¿cómo? cuando se manejaban menos términos se jugaba mejor fútbol increíble Nacional increíble ¿y su Nacional qué? no hay que hay que primero jugar bien hacer el tic tac para poder meter el gol a la fortaleza que es un rival muy fácil ¿y usted qué dice del verde? para estar muy dormidos la verdad están muy dormidos y no están jugando nada vea ¿y Nacional entonces? no se puede perder un tiempo con balas John Duque es mucho más jugador en un solo pie no se puede perder un tiempo con balas ¿Uni Allen cuando estaba chiquito? opinión del partido eh no pues Nacional al final tampoco entró por la pelota pero Nacional el error de Zepelini fue desastroso ¿con quién vino? mi papá señor que Dios lo bendiga amén a vos también gracias ahí está esta enorme y bonita afición del equipo atlético nacional ¿cuánto le valió ese plástico? cinco mil cinco mil ¿barato o caro? barato barato usted tiene mucha plata ¿y qué pasó con Nacional? muy triste perdimos ¿qué pasó con el verde? no aquí fue muy malo era mejor ir al circo de los hermanos Gáscar esto esto le debería dar vergüenza esto no es jugar esto es dar recocha esto es una pasión lo deberían dejar todo en la cancha esto es una narrecocha ahí está el mensaje esta afición verdolaga aquí boca perucito verde ¿qué más? no una nómina muy suave equipos pecho frío demuestra que no hay nómina nada con qué que Dios lo bendiga mi respeto es para esta enorme afición de atlético nacional son hinchas de corazón nos vemos después el circo de hermanos Gáscar sigue agachando cabeza al verde como el rival le faltó fue fortaleza perdió con fortaleza dos por uno la respuesta de la gente todo el mundo y casi todos en contra con Álvarez Guala realmente sí está nacional en deuda don Luciano conclusión ¿será que estos caballeros dueños del nacional vieron esas entrevistas vieron ese niño al final lo que dijo ¿será que la vieron? ¿y será que si la vieron la analizarán por lo menos? que nuestro problema no es que juegue Gualas o no juegue Gualas o juegue como se llame ese señor es que juegue o no juegue es que el problema de nacional es que no tiene ni cuerpo ni corazón no tiene dirección técnica no tiene directivo no tiene dirección económica dirección técnica ni jugadores es un caos el peor momento en nuestra historia don Gustavo otro técnico que no es capaz de cambiar la historia de los partidos tuvo una eternidad para ser revulsivos para empatar y ganar el partido a fortaleza y no lo hizo y ahí es donde se muestran los mejores técnicos a excepción de Gualas y unos dos o tres me parece que hay una nómina aceptable nacional no hay dirección técnica y no hay actitud para encarar los partidos con responsabilidad a la terquedad del técnico hay que sumarle el bajo nivel de algunos jugadores y el concepto como erróneo en algunos momentos de los compromisos no poder de tanto tiempo tener para empatar un compromiso frente a un equipo eso deja mucho que pensar oiga siguen defendiendo a palillo que nómina aceptable aceptable este equipo que está cuasi eliminado que estuvo de último en el fútbol colombiano y jugadores sin actitud para afuera es que la actitud no se negocia en la vida y los hinchas elocuentes más que nunca hoy oiga ahora que usted habla de ese tema a la hora de medir el segundo le ofreceron a Rojas no era Álvaro igual el que había que venir a Rojas la figura actualmente de equidad David Ospina se ofreció no era Kili yo no sé qué paraguayo el que tenía que venir el paraguayo ¿a son de qué y por qué? cuando van a investigar en nacional su política de contrataciones que manos oscuras y subterráneas están moviendo la forma en que se contrata en nacional bueno de pronto se investigan se llevan la sorpresa de lo que les aconteció antes que iban a ver y habían valores muy diferentes en la compra y en la venta de los jugadores a ver esta pausa ya regresamos con ustedes permiso si hablamos del quesito el quesito es colanta el tradicional hecho con leche 100% de nuestro campo colombiano encuentra tu quesito Montefrío y quesito colanta en tu tienda supermercado o mer colanta más cercanos la fábrica de licores y alcoholes de antioquia es la fábrica de todos porque posibilita el progreso del departamento y el país con el aporte de recursos para el deporte salud cultura y educación proseguimos en el superdebate con los temas polémicos al final del partido la voz le hizo una pregunta al técnico repeto de Atlético Nacional que respondió el técnico buenas noches saludo cordial el quien la voz del gran equipo de Rafa Gol para el jugador que tanto contó que en dos minutos el rival haya marcado dos goles para lo posterior del compromiso se bajoneó el equipo en la parte mental pues alberon ustedes de una cantidad de opciones pero al final no se pudo empatar la pregunta para Felipe y para el técnico me disculpa porque uno diría que todo esto es reflejo de muchas situaciones lo que ocurre en este Nacional le voy a citar unas palabras de uno de los técnicos más ganadores que ha tenido Nacional que en la segunda oportunidad que llegó al equipo Verdola ganó le fue bien Juan Carlos Osorio Juan Carlos Osorio dijo en estos días abro comillas muchas personas tomando la misma decisión en cualquier empresa tiene que haber personas que se hacen directamente responsables porque la empresa sea exitosa o no con base en esto que dijo Juan Carlos Osorio le pregunto a usted si cabe la expresión que puede ser hasta fuerte ¿a quién le rinde cuenta su sistema Nacional? Antonio José ¿qué con Carolina Ardila tiene relación para decir vea el equipo va bien no va bien con el presidente el vicepresidente teniendo en cuenta lo que dice un hombre con autoridad moral para hablar de este Nacional con tanta situación que ha sido en el equipo muchas gracias no bueno primero no voy a dar una opinión de lo que dice otro entrenador respeto su opinión no voy a afirmar ni contradecir pues una una opinión de él y le tengo un gran respeto como entrenador después hoy hablar y entrar en esos temas cuando se pierde yo creo que no podemos irnos a un extremo o al otro nosotros cuando ganamos siempre dijimos que habíamos encontrado una mejoría pero que había para trabajar y para seguir mejorando hoy que perdemos vamos a decir lo mismo y hoy puedo decir que que dentro de esa derrota dura el equipo tuvo cosas buenas también no siempre cuando se gana está todo bien y cuando se pierde está todo mal y empecemos a buscar cosas raras ¿no? eso es lo que le puedo decir después yo hablo con con los directivos ¿no? con el presidente el lunes asume el nuevo gerente deportivo antes hablaba bueno con Esteban y con la gente que está todos los días trabajando con nosotros así que más que eso no le puedo decir ¿no? pero sí creo que hay que tener un equilibrio de no sentirse que porque habíamos ganado tres partidos íbamos a ser los campeones ni porque hoy se perdió en un partido que que fuimos competitivos independientemente del resultado decir que está todo mal estamos en el camino claro que duele claro que hoy este resultado nos deja con menos posibilidades o con el margen de error cero a falta de cuatro fechas ya no dependiendo de nosotros pero bueno este estamos para competir para pelear y no vamos a bajar los brazos todo lo contrario Rafa gol a ver que dice el chico robador hoy toda la hinchada grita repito que lo respete de que a Colombia llegaste solo fue por tu billete chico que excelente troba te felicito porque es que un huérate nacional fue competitivo oiga profesor usted cree que está hablando para tarados o que los 15 mil hinchas que fuimos al estadio y vimos el partido vimos a nacional competitivo está bien pues que usted defienda su trabajo y está en su derecho pero que nos quiera hacer ver a nosotros que fueron competitivos en que momento en que momento nacional inquietó la puerta de equidad aparte de esos primeros de ese equipo como llame da igual en que momento fueron inquietos que nacional fue competitivo bueno se nota dime con quien andas y te diré quien eres dime con quien hablas y te interpretaremos lo que tu después repites mi querido Repeto Repeto, Repeto, Repeto no ese señor no es capaz de cambiar la historia yo esperaba mucho mas de Repeto porque Repeto tiene historia tiene que tiene goodwill claro de ser técnico de carácter internacional dirigió la final de una copa libertadores con Independiente del Valle estuvo en México en fin en su país también en Uruguay pero aquí si está decepcionando a nosotros nos habían dicho que él era un técnico super defensivo y efectivamente lo está demostrando que es muy defensivo pero así sea defensivo un técnico tiene tiene mínimo que cambiar la historia de los partidos para demostrar que es buen técnico si ese es el papel copiante cada partido empieza muy bien 5, 7 minutos 10 minutos y luego se desinfla arranca el segundo tiempo la misma cuestión no se que pasa allí los activos de nacional él puede imponer puede tener un gran palmarés puede ser un gran técnico puede haber llegado con un muy buen nombre nacional pero aquí cuando el jugador no responde la cancha es muy complejo y a eso se le suma también la terquedad mi abuelita decía que el que no oye el consejo no llega viejo bueno yo repeto tiene sus años como yo los tengo pero si debería tomar en cuenta personas que conocen este atlético nacional y que saben como palillo y los inconvenientes de nacional yo sé que usted lo está diciendo en forma irónica porque con palillo tiene que taparse los oídos a pesar que haya tanto ventilador sobre palillo pero es cierto nacional intentó mejorar algo pero es que no hay materia prima no hay materia prima deben salir muchos a mí me parece que si hay materia prima lo que pasa es que es cuestión de muñeca de manejo del técnico motivo o no motivo o como ganó fortaleza es más fortaleza que nacional jamás pero y mire que ha demostrado que usted en tres minutos hace dos goles nacional tuvo muchísimo tiempo en la sola reposición le dieron siete minutos para hacer dos goles y no fue capaz a ver don chucho trovas materia prima si hay lavo para que se siembre pero tal vez si la prima es la de julio o diciembre eso sí le gusta bueno yo quisiera de nacional leer un buen regalo a Luciano porque lo merece Luciano que sufre porque aquí donde lo ven el martes está cumpliendo años felicitaciones felicitaciones no desde ya felicitaciones muchas gracias señor director para que me ayudó ese padecimiento de mis setenta y cinco añitos repito tengo setenta y cinco años puede ser tu abuelo y como puedo ser tu abuelo setenta y cinco años cumplo el martes próximo si te puedo aconsejar no te enterres con Álvarez no te enterres con Perea no te enterres con Aristico no te enterres con tanto jugador que no te quieren copiar el saludo pa'l amigo de este pueblo colombiano one happy birthday to you hoy pa'l amigo Luciano el verde de corazón gracias grita a plenitud Dios te bendiga por siempre y que te llene de salud gracias bueno felicitaciones aplauso para Luciano muy bien Luciano se ve que esa foto que le tomamos a Luciano fue cuando Nacional ganaba y era feliz miremos la foto miremos la foto cuando era feliz me da mucha pena pero yo como Nacional siempre he sido feliz y vea como está ahora no 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 eso no lo puedo admitir Nacional me ha dado a mi más dichas que tristezas pero en este momento no bueno pero yo le agradezco mucho la felicidad por eso le estoy diciendo que son muchas por eso le estoy diciendo porque de 75 años de vida 70 ando tras la pollera de Atlético por eso le estoy diciendo bueno vamos nosotros vamos tenemos preguntas de personajes de la política de la farándula del deporte de la vida le preguntan al cel y desde luego aquí tenemos las respuestas así que tenemos preguntas me dicen que hay preguntas ¿cierto? buenas noches ¿quién nos habla? ¿cuál es la pregunta? ¿qué tal amigos? de Rafa Gol les habla Pino Castillo a todos los los televidentes ¿quién es para ustedes el mejor arquero hoy en Colombia? Rafa Gol ¿el mejor arquero en la actualidad de Colombia quién puede ser? ¿en el fútbol colombiano en la liga? bah bah esa liga está altas patas arriba aquí mejor arquero mejor defensa hacer una selección de la actual liga es casi que imposible el mejor arquero hoy eh Montero el mejor arquero por números Aldair Quintana es que la defensa menos menos violada del campeonato seis goles no más a medida que han marcado 26 goles una diferencia impresionante entonces hay que reconocer a Aldair sí señor Aldair Quintana y es el equipo el arquero del equipo líder pues hombre eh a mí me gusta mucho el del junior de Barranquilla por más que le anotaron muchos goles este fin de semana yo del arco voy a hablar mejor dicho el de un portero y ese es de Tele Antioquia que ha sido el mejor arquero o portero el mejor portero de los colombianos se llama Kevin Leonardo Mía pero no está en la liga pero ese es el mejor lo tienen allá pero tenemos un técnicazo en el fútbol colombiano que ni siquiera lo tiene en cuenta o será que no le pagaron payola porque el fútbol se convirtió en payola como en la radio usted quiere estar en la generación pague payola a ver más preguntas buenas noches quiero saber hola yo soy Cristian Cartagena subsecretario de Arte y Cultura de Medellín a los amigos de Rafa les quiero preguntar qué opinan de los dos uruguayos que no han mostrado nivel sobre todo Wallace el volante de marca quien no lo entiende yo al menos como hincha que esté en la banca John Duque un tipo que siempre ha jugado muy bien y esté por encima Wallace o no sé es que yo no he visto mucho a Nacional este mes pero no los veo con buen nivel Rafa gol 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 a los dos a los dos echarlos mañana de Nacional sería demasiado premio para ellos para los dos sí me están rindiendo no no merecen estar en Nacional y Wallace vino precedido de selección Colombia sub 20 Peñarol 68 partidos pero no ha pasado nada Álvaro Wallace es el desastre en contratación extranjera de Nacional Zepelini ahí porque es un jugador de altibajos de pronto se acomoda pues hombre Zepelini le pone actitud con C pero le falta mucho fútbol y Wallace no mereció llegar a Nacional un lapsus el que estuvo el fin de semana con Junior fue precisamente Jefferson Martínez no me lee pero insisto para mí el mejor en la liga es me lee yo sigo hablando el DT porque es que eso grita el hincha donde suba la tribuna creo que a los dos los linchan bueno hacemos la pausa y ya regresamos con ustedes permiso si hablamos del quesito el quesito es colanta el tradicional hecho con leche 100% de nuestro campo colombiano encuentra tu quesito Montefrío y quesito colanta en tu tienda supermercado o Mercolanta más cercanos bueno vamos al remate ya del programa hay una conclusión rápida Medellín Luciano todos pero de 10 segundos desastrosa presentación o van a festejar el empate con Jaguar no empate fatal empate fatal así haya sido en el último minuto para salvar la ropa pero ese empate no te garantiza absolutamente nada el señor Arias se equivocó desde la escogencia de la nómina después muy mal dirigido el equipo y los cambios también muy equivocado a pesar de que tuvo dominio territorial a pesar de que tuvo gran cantidad de disparos a la portería adversaria pero sin equilibrio ese equipo realmente en la tarde de hoy con el empate no salva la mala planificación del partido es un pecado uno perder ante Jaguar es un pecado porque para quien habla se perdió fueron dos puntos que se necesitan para clasificar a los ocho el verde está el rojo cuesta que lo tiran todito por la ventana yo creo solo lo salva es la suramericana bueno vamos a los números por favor Luciano regálenme un número del 1 al 103 75 el número 75 el señor Esteban Peláez del barrio La Floresta cuatro personas en el programa dos hombres dos mujeres y la respuesta David González uno de los técnicos que dirige es el del Tolima perfecto don Gustavo número 50 el número 50 para Santiago Ramírez del barrio Calazán dos personas ven en el programa un hombre y una mujer y dice acá David González también la respuesta el 99 el número 99 corresponde al niño Mariano Flores del barrio París cinco personas ven en el programa tres mujeres dos hombres y dice que Leonel Álvarez Rafa el 14 el número 14 Rafa usted va con el 14 para Ángela María Bedoya de Beléncito tres personas están viendo el programa dos hombres una mujer y responde que Hernandarío Herrera es uno de los técnicos que dirige actualmente ¿quién sigue don Lobo? el 11 número 11 el número 11 para Juan Esteban Acosta de San Antonio de Prado seis personas ven en el programa tres hombres tres mujeres y habla de David González usted dé un número el número 17 para Raúl Ospina del barrio Santa Cruz ocho personas ven en el programa cuatro hombres cuatro mujeres y dice que David González muy bien ahora vamos con los vitrinazos bueno tenemos vitrinazos acá para Luis Alejandro Villegas alcalde del municipio de San Roque ahí al lado de Germán Madrid un abrazo para el pastor Daniel San Martín en el municipio de San Roque que no se pierde el programa del súper debate abrazo solidario para las familias de Hernán Villegas y Caime Saldarriaga dos grandes ausencias que lutan la política y el periodismo país para mi hijo Daniel David que está de cumpleaños le quiero mucho Daniel bueno y también para Mr. Obama que a esta hora nos está viendo en Caucasia bueno aquí me di para Víctor Calvo Catalina Gil Leonardo Andrés Bedoya y en Itagüí Natalia Reserpo y Juan Carlos Zapata para Duvier Vázquez González y toda su familia que le está celebrando el cumpleaños a su tía Leida González en el corregimiento de San Cristóbal a todos los que están viendo en Pan y Café allá en la panadería todos los que están a esta hora en sintonía el pobre Herman Kevin el profesor Luis Vladimir Ángel etcétera toda la gente un abrazo muy especial vetrenazo para los niños de Puerto Salgar que llegaron a la Tanacio Girardo Dombre la mayoría no conocían el estadio y a lo que les les tocó vivir para el intendente Andrés Vera para mi hermano del alma don Eider Monsalve se graduó de maestría en EAFID de comunicación política para su bella esposa especialista en gastronomía Diana Luper bueno y me queda acá un saludo para el mejor director de cámaras de Teleantioquia Esteban aquí dice si yo yo hago el mandado Juan Gonzalo Ramírez está cumpliendo años es hincha del Atlético Nacional y para John Gaviria el doctor John Gaviria que no se pierde el programa se nos acabó el tiempo ay me faltan los vitrinazos de Chucho el máster que no me colocó el vitrinazo allá a nuestro amigo el pastor el pastor en Los Ángeles California no sé por qué no figura la foto ahí Los Ángeles California al pastor mexicano Benito Maravilla desde California Los Ángeles California igual también a la pastora en Barbosa Antioquia Joana Joana Centro de Fe y Esperanza y a las reinas del Festival de la Trova Lamparita de Manizales segundo puesto primer puesto Colibrí de Antioquia ahí está primer puesto Colibrí de Antioquia Lamparita de Virreina tercero Mafalda y cuarta del Valle La Ardilla Bueno se nos ha llegado el tiempo muchas gracias recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Dios me hace vivir confiado Dios los bendiga permiso